Baila, baila Soy morena ¡Aleos! Vamos todos a bailar, vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo pasaron el fin de semana pasado, el lunes, martes, 25 feriados? Ya algunos quieren hacer 26 también, por favor, no, corten, ya pasó Navidad Pero estamos celebrando las últimas horas ya de este año 2018 Bienvenidos a todos, ¿cómo están? En la casa, yo contenta de acompañarlo una vez más Buenas tardes a todos, buenas noches, si nos están viendo a la noche Por acá, por Canal 14 de TIC o por YouTube, en donde estén en cualquier lugar del mundo Un beso gigante para todos Gracias Promedios Estudios, Andrés López, todos los chicos que trabajaron todo este año Arduo, para que salgamos al aire y obviamente muchas producciones más Gracias Municipalidad y Gobierno de la Provincia, un beso grande a todos Gracias por acompañarnos todo el año también Canal 14 de TIC, Príncipes Cejas, todos los que nos acompañaron Y también nos dejaron, nos abandonaron y todo, 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 todo lo demás ¿Cómo están del otro lado? ¿Les parece que comencemos con resúmenes del año? Porque pasó de todo en nuestro programa Los invito a ver el primer resumen, vamos Viene la moda del Chaca Chaca, llegó la onda del Chaca Chaca Es una médica el Chaca Chaca, al Chaca Chaca todos lo quieren bailar Una chafata llegó hasta Oriente, había una fiesta en el hotel Y la invitaron para que enseñe, para que enseñe a bailar el Chaca Chaca Ya todo el mundo está bailando al ritmo del Chaca Chaca Era una rubia impresionante, uno noventa con veintitrés Todos estaban muertos por ella, hasta los guaras empezaron a mover En un momento la rubia dijo, pare la orquesta que pare ya Que venga el Rodri aquí a la pista, que yo le voy a enseñar el Chaca Chaca Levanten las manitos, levanten las manitos Igual que en el gimnasio calentando rapidito Levanten las manitos, levanten las manitos Igual que en el gimnasio calentando rapidito La colita para atrás, empujando pa' delante La colita para atrás, empujando pa' delante La colita para atrás, empujando pa' delante Así, baja la pancita, así, así Baja la pancita, así, así Baja la pancita, así, así Baja la pancita, así Y ahora, para bajar bien la pancita, todos juntos, ¡vamos! La colita para atrás, empujando pa' delante La colita para atrás, empujando pa' delante La colita para atrás, empujando pa' delante Así, baja la pancita, así Baja la pancita, así Así, baja la pancita, así Así, baja la pancita, así Puñito pa' delante, codito para atrás Puñito pa' delante, codito para atrás Puñito pa' delante, codito para atrás Y empuje, 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 empuje sin parar Chaca, 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 chaca Así empezó la fiesta privada, hasta que el chaca ya clavó el descontrol Chaca, 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 chaca Por el chaca chaca vamos todos a bailar Y goce esta cumbia esta cumbia Para nuestros amigos, el flaco Pérez y el amigo Turque Dicen la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo es despegado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que digan la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Dicen la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo eso es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que digan la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es deseo, que es cosa de niño Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que no es deseo, que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido